Feliz domingo para todos. El pasaje del Evangelio de hoy está tomado del capítulo sexto de San Marcos. No nos extraña que se trate de San Marcos, porque en este año es este el evangelista que nos va acompañando en los domingos. Por eso se llama este el ciclo B. En el ciclo A leemos a San Mateo, en el ciclo B leemos a San Marcos, en el ciclo C a San Lucas. La palabra que brilla particularmente en el pasaje de hoy es la compasión de Cristo, compasión que tiene hacia sus propios discípulos, a los que ve agobiados por el mucho trabajo. Y luego, compasión todavía mayor hacia la muchedumbre, la expresión que utiliza el evangelista, seguramente tomada de aquello que los discípulos le escucharon a Cristo. Es que aquella gente, aquella muchedumbre, estaban como ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. Y por supuesto la pregunta que uno se hace es, si hemos mejorado desde esa época, o si también ahora las muchedumbres están como ovejas sin pastor. Y lo triste de esa condición, es que, faltos de un verdadero pastor, los rebaños buscan los falsos pastores. Tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son nuestros líderes? ¿Cuál es la gente que está marcando nuestros valores? ¿Quiénes son aquellos que toman tanta importancia en nuestra sociedad? De verdad, uno siente lo mismo que Cristo. Uno siente gran dolor cuando ve a tantas personas profundamente desorientadas. Porque sus criterios morales muchas veces los toman simplemente de lo que diga la televisión. Sus criterios para la educación de los hijos los toman muchas veces de lo que diga la publicidad o el autor que esté de moda. Sus criterios para su vida de pareja, para su vida de familia, muchas veces los toman de cualquier libro, libro de autoayuda o cualquier cosita que hayan conseguido. No es extraño entonces, que muchos desorientados sobre cómo llevar su vida de familia, sobre cómo educar a los hijos, sobre cómo tener una verdadera escala de valores, resultan tomando decisiones simplemente desastrosas. Pero no es solamente la dirección lo que interesa en el caso del rebaño. También tenemos que preguntarnos qué están comiendo las ovejas, de qué se están alimentando. No es lamentable, por ejemplo, que tantos de nuestros niños y niñas, desde tempranísima edad, tienen acceso a materiales absolutamente vulgares, obscenos. No es lamentable, pregunto yo, que esos sean los pastos que consumen las ovejas del rebaño de Cristo. La gente que se alimenta de odio, o que se alimenta de egoísmo, o que se alimenta de pornografía, o que se alimenta de envidia. Esos son pastos envenenados, y hacia allá nos quieren llevar los falsos pastores. Por eso, tenemos que acudir a la compasión de Cristo. Tenemos que pedirle, como dice el Salmo, ven a visitar tu viña. Tenemos que pedirle, ven a cuidar tu rebaño. Y tenemos también nosotros, cada uno desde su propio lugar, tenemos que realizar nuestra propia tarea. El maestro, por ejemplo, que tiene un grupo de alumnos, puede hacer una cosa buena con ellos. El papá en su casa, puede hacer algo bueno con sus hijos. El sacerdote, en su parroquia o en su lugar de predicación, puede hacer algo bueno con sus fieles. Es verdad que hay muchas voces que confunden, pero nosotros, nosotros podemos sumar nuestras voces a aquellos que construyen, a aquellos que se unen, a Cristo, el pastor compasivo. Gracias.